En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Martes 23 de enero del 2018. Tenemos el día de la serpiente espectral, Buluk Chechan, el KIN 245. Disuelvo con el fin de sobrevivir, divulgando el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital, con el tono espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado. Soy un KIN polar, transporto el espectro galáctico rojo. Liberamos creencias que nos limitan a aquello que solamente nos limita. Para elevar nuestra visión, cambiar la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Brindar servicio. Prestando atención a nuestro cuerpo físico. Elevando nuestra Kundalini, nuestra serpiente interna. Respondiendo a las situaciones, en vez de reaccionar. La serpiente, Chichán, es el sello solar número 5. Es muy importante en la cosmovisión maya. Podemos ver en las zonas arqueológicas constantemente esculturas, grabados, pinturas, etc. Una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra. Está relacionado a lo material, a lo terrenal. Nos recuerda que el alma encarna en un cuerpo físico, que es el vehículo, para alcanzar mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física. El cuerpo habla. Sentir esos malestares nos dan información acerca de nuestra vibración. Trabajar lo emocional, sentir las emociones, pero no consentirlas. La serpiente nos recuerda que las posesiones en dinero no son malas. El conflicto se da cuando nos apegamos y sentimos que nuestra felicidad depende de alguien o algo. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos, en nosotras mismas. La felicidad es disfrutarlo, prestar atención a la energía sexual, ya que a menudo podemos confundir sexo con amor, como la mayoría en las relaciones. Hay buen sexo y wow, yo soy de aquí. Es muy diferente la verdadera intimidad. La verdadera intimidad es compartir con alguien, como nos sentimos, nuestras vulnerabilidades, miedos sin que nos vayan a crear juicios. Elevar, responder, en vez de reaccionar, el instinto es maravilloso, pero es un modo de comportamiento que a veces nos hace reaccionar instintivamente. El tono 11 es el tono espectral en numerología maya, las dos barras y el punto. Liberamos creencias limitantes para elevar nuestra visión, brindar servicio en esta onda encantada del águila y lo hacemos a través de la energía de la serpiente, levando nuestra kundalini, respondiendo en vez de reaccionar, prestando atención al cuerpo físico. Liberar, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Cada uno, cada una vemos lo que pasa de una manera diferente en la experiencia, dadas nuestras creencias. Las creencias son contratos familiares, no las inculcaron nuestros padres y así sucesivamente, vamos repitiendo patrones. Cambia tus creencias limitantes, cambias tu vida, pero las defendemos a capa y espada, la mayoría de las personas las defendemos, son nuestras, son las correctas. Abrir la mente, la mente es común para caídas, funciona igual, solo cuando está abierto. Nuevamente, nos guía la serpiente, chichal. La energía es más intensa, se duplica ya que el king guía y el king destino es la misma, la serpiente espectral. Nuevamente, prestar atención a nuestro cuerpo físico, el cuerpo habla, conócete por tus enfermedades, elevar la energía kundalini, y todavía estamos con el chakra raíz, muy sexual, muy sobrevivencia, ¿verdad?, muy básico. Disfrutar de lo material es bella esta experiencia, tiene cosas muy bellas, también muy densas, porque estamos en dualidad, pero disfrutarlas. El dinero, que lindo, ¿verdad?, y posee lo que quieras, pero que las cosas no nos posean, porque desafortunadamente las herramientas pasan a ser como necesidades, ¿verdad?, y luego controlan nuestras vidas. Continuamos en la onda encantada del águila, ya en el peldaño 11, nos faltan dos días más y terminamos la onda encantada, ¡qué rápido pasa el tiempo! Y el tiempo es lo más valioso, es lo único que no recuperamos. El águila surca por las alturas, y obtiene una visión más amplia de todo lo que ocurre aquí en el plano terrenal. Cuando ampliamos nuestra visión, cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. La mayoría tendemos a ver ciertas situaciones desde el mismo ángulo, elevar nuestra visión. El águila son las posibilidades, ver las posibilidades de las situaciones, las diferentes líneas de tiempo, siempre escogemos una. Ser más consciente, el águila es esa mente nítida. El águila nos recuerda al brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás, tenemos dones, virtudes, cuando lo brindamos en servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. La mayoría brindamos servicio al ego, personalmente, beneficio personal. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más las tendencias de tu dualidad, cómo integrarla, conocer el propósito, tus dones, tus retos. Visita factormaya.com, archivo, pdf y video. ¡Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma! Nuevamente visita factormaya.com para mayor información. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor, sobre todo entendimiento en su camino. In Lak'esh ¡Ayong Hunaku, Eva Maya, Emma Ho!